Hola, buenos días. Igual no le suena mucho la historia, pero ha ocurrido esta semana en Europa. 38 personas, 22 hombres, 9 mujeres, 7 menores, han tenido que sobrevivir en un islote abandonados. Cuentan que una niña de 5 años que estaba con ellos murió allí mismo, en ese islote que no tiene ni siquiera nombre y que está entre Grecia y Turquía. ¿Cómo es que no ha trascendido apenas que unas 40 personas hayan sobrevivido en Europa como náufragos? Eran migrantes, procedían de Siria, de una guerra que no es la de Ucrania, y tuvieron que ponerse a gritar para que le rescatasen. Grecia decía que era territorio turco, Turquía decía que era territorio griego y así fueron pasando los días. Los supervivientes se quejan de que les han tratado literalmente como a una pelota de un partido de fútbol y las ONGs denuncian que incluso les llegaron a devolver a la fuerza las llamadas devoluciones en caliente. Eso ya nos suena un poco más. En el Reino Unido, han optado por las deportaciones a Ruanda, sean los refugiados de donde sean. El gobierno de Boris Johnson mantuvo este plan, aunque, como se supo ayer mismo, un funcionario les detalló que en Ruanda se producen detenciones, torturas y asesinatos. Pero esto es lo que hay, se devuelve a la gente a la fuerza o se les manda a Ruanda, a la gente que viene del sur. Hace unos días estuvo aquí el jefe de la misión que acaba de enviar Open Arms al Mediterráneo. Aquí, lamentablemente, hay refugiados de primera y de segunda. Los de Ucrania eran refugiados, que se siente decir así, pero eran blancos. Era difícil aceptar decir que nosotros estábamos del lado de los ucranianos, que los rusos son muy malos, pero que luego a la hora de acoger a las personas íbamos a mantener la política que hemos tenido siempre. En esas estamos, a la espera, por cierto, de saber si aciertan las encuestas y la extrema derecha gana las elecciones en Italia. Acabamos de recordar el aniversario de la toma de Kabul por los talibanes, fue esta misma semana. Hemos descrito aquí la opresión contra las mujeres. Sabemos, pues, de qué huye la gente que huye. Otra cosa es que queramos verlo, o que nos vaya mejor indignarnos solo de aniversario en aniversario.